¿Entonces descubriste lo que te falta, Kenshin? No Bueno, así está mejor, los hechos son claros, después de todo este es tu límite No hay posibilidad de que un mediocre como tú pueda derrotar a Shishio Ni siquiera puedes vencer al destajador que habita en ti Incluso si pudieras sobrevivir el resto de tu vida serías atormentado por la soledad Y entonces de nuevo volverías a matar gente Si esa es tu situación, entonces en vez del secreto, yo como tu maestro te diré la última palabra ¿Estás listo? Kenshin ¿Le temes a Seijuro Hiko o a la muerte que se cierne sobre ti? ¿Temor de la muerte? Desde el disturbio del final de la era Tokugawa no me he apegado a la vida ¿Entonces por qué? ¿Por qué le temo a la muerte? ¡No debo temer! Estúpido chiquillo Yo era el único hombre y como ninguno de nosotros tenía padres Sentí que tenía que salvarlas aun si mi vida corría peligro Shinta Shinta Tan solo deberías pensar en vivir Aún eres un chico, por eso no puedes vivir la vida como nosotras lo hacemos Tienes que vivir a toda cosa Al menos hasta el momento en que decidas que quieres hacerlo Tienes que vivir ¡Vivir! Aún estoy vivo Sí, estás en lo cierto Como en el pasado mataste a tantas personas Tiendes a pensar muy poco en la vida Y algunas veces Solo algunas El destajador que en ti habita se enseñorea y se adueña de todo esto Aun cuando protejas a la gente que amas o a los débiles Con el poder del destajador que te sacrificó Solo un momento del tiempo continúa en serie Solo un momento ¡Vive! ¡Vive Kenshin! Entonces podrás usar el Amacaqueru Ryuno Hirameki en la forma en que lo deseas Sin llegar a ser vencido nunca por tu destajador interior No te preocupes Al final de todo este es el destino del maestro He dominado el Amacaqueru Ryuno Hirameki a mi entero gusto a cambio de mi vida Piensa en esto como en la envoltura de tu promesa de no matar ¡Mastro! 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 Gracias por ver el video.